Las entidades de la República necesitan ser el del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, y ante la ausencia del nuevo gobierno peca de poca inclusión a propuestas más allá de las suyas, apuntó el diputado Humberto González Villagómez, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Protección Civil de la 74 Legislatura del Congreso Michoacano, dijo lo anterior, al emitir un posicionamiento en torno al Plan Nacional de Paz y Seguridad, presentado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, señaló que el documento necesita mayor análisis de mejores estructuras de una organización sólida que permita enfrentar la inseguridad. Añadió que los estados son partícipes importantes en el diseño del Plan Nacional, conocen lo que se ha hecho en materia, tienen la posibilidad de entregar datos precisos y resultados obtenidos en su implementación a nivel local, pero no han sido considerados en el ámbito nacional, y precisamente ahí es donde se produce la incompatibilidad con las estructuras estatales y municipales. Cuestionó que en el referido plan no se tome en consideración las mesas de seguridad de los grupos de coordinación nacidos desde la Comisión Nacional de Seguridad, ni se analicen las leyes locales, lo que considera resulta en un sometimiento al modelo federal que subyuga a las autoridades locales, lo anterior, e instó a la 74 legislatura local a participar de manera activa en la construcción del plan.